Muy buenas con todos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo quitar los espacios en blanco y cómo eliminar cualquier símbolo en Excel, ¿no? De una manera fácil y rápida, ¿no? Bueno, cuando estamos trabajando en una empresa, ¿no? En cualquier empresa vamos a encontrar así una columna larga con un montón de fechas, una columna con un montón de nombres y con importe, ¿no? El importe que da cada persona, ¿no? Pero nos damos con la sorpresa que la columna que tienen los nombres, ¿no? De las personas están con espacios separados y con símbolos, ¿no? Y a nosotros nos dicen que esto lo arreglemos, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto, no? ¿Cómo lo arreglamos, no? Pues de una manera muy fácil, ¿no? Aplicando estas pequeñas funciones, ¿no? Primero, a ver, escribimos igual espacio, ¿no? Espacios. Abrimos paréntesis y damos clic acá, a esta palabra de acá y cerramos paréntesis, ¿no? Y le damos en Enter, ¿no? Y la función espacio lo que nos va a hacer es que nos va a eliminar todos los espacios en blanco, ¿no? Todos estos espacios largos nos va a eliminar, pero siempre va a respetar los espacios que separan las palabras, ¿no? Por ejemplo, acá es espacio chiquito que separa la palabra, ¿no? Y nosotros jalamos y automáticamente, ¿no? Le quita los espacios largos a todos, ¿no? A todos los nombres, ¿no? Los espacios largos. Y el otro sería la función limpiar. Clic aquí. Cerramos paréntesis. Enter, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Nos ha limpiado, ¿no? Estos caracteres. La función limpiar sirve para eliminar los diferentes caracteres que están acá, ¿no? Los cuales no nos va, no queremos que estén ahí, ¿no? Y automáticamente, ¿no? Hemos eliminado los espacios y hemos eliminado los caracteres, ¿no? De una manera fácil y rápida, ¿no? Y, bueno, también podemos hacerlo esto utilizando las dos fórmulas, ¿no? Las dos funciones, ¿no? Escribiendo igual. Espacios. Abrimos paréntesis. Escribimos limpiar. Abrimos paréntesis. Y clic en el texto de acá, ¿no? En todo lo que queremos, limpiar los espacios y todos los caracteres, ¿no? Cerramos paréntesis. Y Enter, ¿no? Esperen. Me confundí, eran dos paréntesis. Y Enter, ¿no? Y automáticamente nos ha limpiado, ¿no? De una manera fácil y rápida, ¿no? Jalamos par acá. Y automáticamente nos ha limpiado todo, ¿no? Los espacios y todos los símbolos que no querremos, ¿no? Y para copiar esto, ¿no? Para copiar esto, al momento que nosotros copiamos, lo copia con todo y fórmula, ¿no? Copiar. Y le damos en pegar, Control-V. Y nos copia con todo y fórmula, ¿no? Y para no copiarlo con todo y fórmula, lo que hacemos es, este, algo fácil. Le damos, por ejemplo, acá a copiar. Queremos pegarlo acá, pero acá le damos en pegado especial. Clic acá, pegado especial. Y acá, pegar valores, acá donde dice, valores, B. Clic ahí. Y automáticamente nos ha copiado todos estos nombres, ¿no? Sin fórmula, miren. Sin fórmula, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, ¿no? Cómo eliminar los espacios en blanco y cualquier símbolo, ¿no? Que no querramos, ¿no? De una manera fácil y rápida, ¿no? Suscríbanse para más videos. Muchas gracias. 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 Gracias.